Vamos a continuar y volvemos más al mundo de la ciencia básica, de la mano del profesor don Serafín Moya, que viene, él es profesor de investigación del CSIC, está en estos momentos en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Su anterior parte de vida profesional la realizó en el Instituto de Cerámica y Vidrio, ha sido todo un referente en la ciencia española e internacional dentro del campo de los cerámicos, desarrollando nuevos materiales, líneas punteras de trabajo, en estos momentos dirige uno de los grupos más productivos y más de primera línea dentro del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, sistemas particulados, si no me confundo, es miembro de la Sociedad Americana de Cerámica y bueno, todo un exponente de lo que es la investigación en materiales en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, obviamente, no podía ser menos, es para mí un gran placer estar hoy aquí en esta jornada de homenaje a Manolo Elíces, al que conocí y ya haré referencia a lo largo de esta charla en una determinada condición, en un momento. Y bien, sin más dilación, vamos a entrar en el tema de... José Ignacio me dijo, me rogó que hablara sobre materiales cerámicos y bueno, yo le he dado este título, ¿verdad? Y este título, pues, viene un poco a ser consistente con la etimología de la palabra cerámica, término que viene del griego, querámicos, y que significa tierra quemada, tierra calcinada, y que sin duda ninguna el concepto que hoy tenemos de cerámica es un concepto que viene de Grecia, aunque la cerámica es mucho más antigua, como ya nos han dicho ahora. Por tanto, me pareció interesante empezar desde las ánforas griegas. Bueno, pues bien, dice una antigua leyenda de la antigua Grecia que la primera copa de arcilla fue modelada sobre el seno de lena, símbolo de la perfección del arte de la alfarería. Y sin duda ninguna esta leyenda tuvo que ser cierta, porque la alfarería alcanza el cénit de la perfección y la belleza entre los siglos IV y V antes de Cristo, justamente en la etapa de la Grecia clásica. En esa etapa, por ejemplo, se construye el Partenón, uno de los exponentes más maravillosos que han existido jamás de la arquitectura. En esa etapa coexisten Fidias, coexisten Praxiteles y coexisten Demóstenes. Es decir, el caldo de cultivo no podía ser más apropiado para que los alfareros de aquel entonces se inspiraran en ese nuevo evento, en esa nueva forma de contemplar la belleza. Y he traído aquí esta estatua, que es de las pocas estatuas que nos quedan hoy en día de la antigua Grecia, que es la que representa a Ferdita de Milos y que se le atribuye a Praxiteles y que hoy podemos contemplar en el Museo de Louvre. Pues bien, este es el concepto que se tuvo, que evolucionó en aquel entonces de la belleza y que fue adquirido por los alfareros, es decir, los artistas ceramistas que en aquel entonces coexistieron con esos grandes genios de la arquitectura, de la filosofía y del arte. Y bien, pero estas bellas formas que corresponden a la alfarería que se hizo en aquel entonces no solamente nos han transmitido la belleza de las formas y de la perfección, sino que como si fuese una película indeleble, nos han reportado el uso, los costumbres, la vida y sobre todo la turburenta vida de los dioses de aquel entonces. Aquí, por ejemplo, se manifiesta el primer rapto de Helena por Teseo y su amigo Pirito, cuando Helena era una adolescente, el rapto de Helena, el segundo rapto de Helena, posiblemente más conocido, es el de París, cuando ya Helena estaba desposada con Menelao, que como bien sabéis, fue lo que causó la guerra de Troya. Todo esto viene perfectamente recogido en la superficie pintada, indeleble, de estas ánforas. Y otras, muchas más cosas. No solamente esto ha inspirado a los artistas alfarero de aquel entonces, sino que, no quiero contar más, que toda la historia occidental ha estado absolutamente inspirada por la belleza que emanaba de aquel entonces. Por ejemplo, en el caso del Renacimiento italiano, 480 y 580, que para mí es algo maravilloso, no tenemos más que recordar el famoso cuadro de Andro Botticelli, el nacimiento de Venus, en donde quiero decir que esto ha inspirado toda la historia de Occidente. Pues bien, la perfección de las formas está relacionada, no cabe duda, con la Grecia Antigua. En aquel entonces existían, los alrededores de Atenas y Corinto, pues las arcillas rojas y amarillas, muy plásticas, con los cuales estos artesanos pudieron, en sus talleres, eran unos talleres que eran bastante completos, no solamente estaban los artesanos, sino que estaban los artistas. Entonces, estos talleres pudieron, siguiendo una tecnología que hoy día es perfectamente la misma que la que está instalada en nuestras alfarerías, con el torno, por ejemplo, hacia la parte central del ánfora, después la embocadura y el soporte, las asas, las secaban y las metían en el horno, y una vez calcinada la pieza, una vez en la primera cocción, después de la primera cocción ya llegaban los artistas, y estos artistas conocían perfectamente bien las tintas que manipulaban, que diseñaban a partir de pigmentos de óxido de hierro, de pigmentos de magnetita, y restos carbonosos, y que le daban el punto realógico apropiado, utilizando ceras de abeja, de manera que los pintores podían utilizar pincel, y conocían perfectamente bien, por ejemplo, la técnica del engobado, y de esta manera hacían los dibujos, y una vez acabados estos dibujos y secados, se introducían de nuevo en el horno, y era cuando ya salía el ánforo que ahora conocemos. Pues bien, a mí particularmente me llama poderosamente la atención, porque después, esto ha tenido otros usos, pero me daba poderosamente la atención de que estas ánforas griegas, ¿verdad?, eran recipientes que se utilizaban cotidianamente, es decir, la belleza sublime impresionaba la cotidianidad de la Grecia antigua, se utilizaban para contener vino, se utilizaban para contener aceite, para contener grano, eran instrumentos, eran utensilios que coexistían en aquel entonces en la Grecia antigua. Después ya no fue así, ¿no? Pues bien, la belleza de la ánfora y la estabilidad química. Quiero aquí reivindicar una de las propiedades más sui generis de la cerámica, que es su extraordinaria estabilidad química. De manera que, esta estabilidad química frente a la corrosión, imaginais, por NOx, por SO3, por humedades, por todo tipo de ataques químicos que podáis imaginar en el medio ambiente, los cambios de temperatura, los cambios de humedad, han hecho posible que al día de hoy podamos contemplar la belleza de las ánforas griegas prácticamente con el mismo esplendor que poseían cuando salieron del horno del alfarero hace más de 2.500 años. Eso únicamente podría haber ocurrido solo con la cerámica, porque cualquier otro material, ¿verdad?, los metales u otras piedras, o cualquier otro roca, podría estar afectada, sin duda ninguna, de su ataque medioambiental, que es bastante duro, mucho más duro de lo que la gente cree. Pues bien, esta propiedad exclusiva de los materiales crámicos sigue siendo hoy en día, sigue siendo sin duda, el más importante legado que tiene este material para poder hacer frente, como veremos enseguida, a aplicaciones tecnológicas de mucha más responsabilidad. Y bien, y solo traigo aquí esta, como ejemplo de lo que acabo de decir, de hace 2.500 años, exactamente de 2.540 años, esta preciosa ánfora, que era el ánfora que avanzamos en época de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Esta es el ánfora que se le daba a los que ganaban los Juegos Paratenaicos y que, como veis, pues se puede contemplar tan como está en el Museo del Vaticano. Pues bien, esta ánfora, y aquí viene también lo de la utilidad, ¿verdad?, de la ánfora en aquel entonces, la recibían los atletas, pero la recibían llena de aceite de oliva. Lo que ocurre es que el aceite de oliva no era cualquier aceite de oliva, era el que provenía del olivar sagrado de Atenas. Así que yo imagino a estos atletas desayunándose con este maravilloso manjar, cosa que hoy día creo que no van a tener los que ganen medallas de oro. Bueno, pues bien, y vamos a dar un salto copernicano, ¿verdad?, en el tiempo y voy a hablar de los últimos 40 años, porque así como la cerámica es muy antigua, como ya nos han dicho aquí, desde hace 12.000 y pico años, sin embargo la cerámica avanzada es muy moderna, hasta tal extremo es moderna que me vais a permitir la licencia, y me la vais a permitir porque puedo tomarme la licencia, ya que soy senior, cosa que no ocurre con los brillantes jóvenes científicos que están aquí sentados, de que yo empecé mi tesis doctoral hace 40 años. Por lo tanto, puedo relatar esa historia, ¿verdad?, a través de mi propia experiencia. Pues bien, voy a hablar de alumnosio de cartas de litio, voy a hablar de materiales bioinspirados, voy a hablar de materiales nanostructurados, pero antes de nada, quiero destacar aquí, porque creo que se lo merece, un paper. Un paper que para mí es paradigmático, un paper rompedor, un paper políticamente incorrecto, que se publicó en el año 1925 y que lo publicó Roland Garvey, que se llama Ceramic Steel, en Nature, y que bueno, este paper manifiesta, desde el punto de vista técnico, la posibilidad de reforzar la circuna mediante transformación martensítica no difusiva, es decir, es una transformación que ocurre en tiempos muy superiores al de la propagación de grietas y, por tanto, paraliza la grieta y aumenta la tenacidad de forma grave. Eso es importante, fue una noticia científica, pero no es lo más importante. Lo más importante de este paper es que rompe con un atamismo histórico, la fragilidad intrínseca de la cerámica. Ese atamismo histórico impidió que la cerámica pudiera, hace mucho tiempo, incorporarse a las nuevas tecnologías, adquirir papeles de mucha más responsabilidad de los que ha adquirido. Por tanto, para mí, este fue un paper rompedor y que ya la palabra frágil como una porcelana ha dejado ya de ser una sentencia técnica para convertirse gratamente en una frase literaria. Pues bien, quiero decir también que yo conocí a Ron Garvey en el año 1938 en Berkeley y este hombre es una aficionada, ha muerto, por cierto, desgraciadamente, y este hombre me lo presentó Trude Cribben y lo primero que me dijo, dice, bueno, tú juegas al tenis, y digo, yo, muy poco. No, 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 aquí tengo unas raquetas de tenis y vamos a jugar un partido que ya tengo reservada a cancha. Y bueno, tuve que sufrir una humillante derrota, pero fue con placer. Era lo que más le interesaba en aquel entonces, pero sin embargo fue un hombre que tuvo, fue un técnico, no fue un científico, pero tuvo sin duda una gran capacidad de observación y gracias a esa gran capacidad de observación pudo llegar a esto. De tal manera que este tipo mereció sin duda el premio Nobel. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel a este trabajo? Pues no se lo dieron porque cuando alguien quiso presentarlo, pues hubo un conspicuo profesor británico del campo de la metalúrgica que dijo aquello de who care about ceramics? This is pottery. Y entonces aquello quedó paralizado. Pues bien, como he dicho antes, vamos a hablar de la emisión de cartos de litio. Esta fue, esta es la portada de mi tesis que yo la presenté en el año 1973, la comencé en el año 1969, y mi tesis estaba enfocada a la obtención de un material compuesto, un material cerámico basado en beta eucryptita, que es un silico-eluminato de litio. Pues bien, la beta eucryptita tiene una singularidad, una gran singularidad. Es que es un material que tiene un coeficiente de expansión térmico negativo volumétrico. Es decir, parece que va en contra de la física, se calienta y se contrae. Esto va en contra de la ecuación de Dicuretis. No es así, pero bueno, lo voy a contar aquí porque sería muy claro. De hecho, esa es la realidad. Y bueno, yo lo presenté en el año 1933 y unos años más tarde, ¿verdad? La Corning Glass Corporation inició un proyecto de mucha gente, ¿verdad? Con gran cantidad de dinero, para obtener materiales vitrocristalinos. Lo mío era cerámico, esto es vitrocristalinos basados en beta eucryptita. Esta es el final de la película, de su película, el año 1985, obtienen ya materiales vitrocristalinos basados en beta eucryptita, que son justamente las placas vitrocerámicas que todos tenemos en nuestra cocina. Pues bien, vamos a seguir hablando de esto. La beta eucryptita, yo estudié en mi tesis, como digo, de punto de vista cerámico, se caracteriza porque tiene un coeficiente de dilatación térmica negativa en volumen, tiene una conducción térmica muy baja, y eso es crítico. Una conducción térmica muy baja porque si tuviese una conducción térmica muy alta, por ejemplo, en esa aplicación que habíamos hablado antes no valdría, una alta resistencia al psiquiatérmico. Yo la determiné en mi tesis del orden de 1000 grados centígrados. Yo lo puedo enfriar y calentar miles de veces por debajo de esa temperatura crítica y no se rompa. Y bueno, había solamente dos trabajos cuando yo empecé la tesis doctoral, dos trabajos relacionados con la eucryptita. Uno era el de Winkler, que se hizo en el año 1944, y que relataba la estructura de la eucryptita, que es una estructura tipo beta-cuarzo, y este otro, que fue en el año 1959, de Giller y Butch, que eran los que descubrieron que este material anisotrópico, brutalmente anisotrópico, sin embargo, el agregado, o sea, el volumétrico era negativo. Pues bien, en nuestra tesis, nosotros probamos, en aquel entonces, con el primer aparato que se hizo, que se adquirió, que fue en el Instituto Torroja, un aparato que llegaba, un ATD, que llegaba, ITG, que llegaba hasta los 1600 grados centígrados, yo pude hacer esta curva que me saqué. Esta curva dice que este compuesto funde congruentemente a 1400 grados centígrados. Eso quiere decir que si funde congruentemente, su composición está dentro del campo primario de cristalización, por tanto, se puede mostrar en materiales vitrocristalinos con esa composición cuando uno enfría. Es decir, este dato era básico para poder hacer materiales vitrocristalinos. Pues bien, este es el material que yo hice en mi test, entonces me había TM como el Heye ahora, esto es una fotografía de réplica de carbón, pero vamos a ver claramente que esos son los cristales de vitrocristita y tal, y aquí hay una pequeña fase vitrea. Y este otro es la placa vitroceral. Este material, concretamente, todos lo hemos probado, creo que no hace falta decir aquí cómo es este material. Hay gente que tiene más de 10 años este material en su cocina, enfriándolo y calentándolo todos los días cientos de veces, puede poner la mano en la parte no caliente y no se la quema porque la condición térmica es muy baja. Es decir, esto es un supermaterial. Pero ahí no acaba la cosa. En el trabajo, en el proyecto que estamos haciendo ahora dentro de un proyecto europeo, pues uno de los objetivos del proyecto europeo es hacer espejos aeroespaciales para adquisición de imágenes de muy alta resolución. Entonces, uno de los requerimientos fundamentales que tienen que tener estos espejos es que el coeficiente de dilatación térmica tiene que ser cero entre menos 150 grados centígrados y más 150 grados centígrados. Es decir, es un requerimiento fundamental porque si no, las imágenes de esos espejos que están situados a 200 kilómetros de altura no serían de tan alto resolución. Pues bien, este material que veis aquí está basado en neocristita, obtenido por la vía, no la vía a partir de un fundido, sino por la vía cerámica convencional, solo que tiene una pequeña edición de silico que lo hay para que esto, pues, sea cero. Pero no solo eso, sino que posiblemente esta sea la aplicación más avanzada, la de más alto valor tecnológico y es este espejo hidrocerámico de meteocristita que se ha instalado, que se va a instalar como breve a continuación en el Observatorio Estratosférico de Infrarrojos, SOFIA, Observatory for Infrarotronomy, que es un proyecto, un inmenso proyecto que empezó en el año 1990 y poco entre la casa alemana de DRL, la NASA alemana, con decirlo de alguna manera, y la NASA americana, la empresa CHO, en la que ha hecho este espejo hidrocerámico basado en neocristita, con una composición muy parecida a la de las placas de nuestras cocinas y que tiene un coeficiente de expansión térmico nulo entre los menos 100 grados centígrados y los más 100 grados centígrados, condición sine qua non, hasta tal extremo de que ya está acabado, tiene 2,5 metros de diámetro y esta foto la tomaron el 18 de abril de 2008, ¿verdad? Y aquí está el astronómico que se tiene que ir a una altura de 13.000 metros justamente para evitar el vapor de agua que bloquearía la radiación infrarroja e impediría las medidas. Este avión, obviamente, lleva el observatorio a esta determinada altura, se hace la medida, vuelve otra vez y tiene que estar así durante mucho tiempo porque la inversión, esto es sin que no le duda la aplicación más grande. Pues bien, lo que sí puedo decir aquí es que cuando yo hice mi tesis doctoral, ni imaginándome, ni soñando, ni siquiera bajo el efecto de la droga, podía imaginar, la verdad que yo no tomé, por cierto, podía imaginar que se pudiera llegar a estos niveles estratosféricos de aplicación. Pues bien, la siguiente cosa que voy a comentar es de materiales bioinspirados. Los materiales bioinspirados, evidentemente la naturaleza nos da siempre una lección, esto ya nos lo han dicho aquí, los previos speakers que han hablado, los que han expuesto anterior a mí, han hablado ya de este tema. Pues bien, efectivamente la naturaleza sigue siendo una fuente de inspiración absolutamente inagotable. Pues bien, una de las cosas que hemos aprendido de la naturaleza es que la concha de los moluscos, en este caso del avalón, están constituidas prácticamente, además, de una manera, de una pureza extraordinaria, porque el Renato Cálcico, en forma de aragonito, es una pureza extraordinaria, no tienen casi impurezas de nada, al menos no se han detectado con la medida que yo hice en su tiempo. Y bueno, este mat, pues gracias a esta microarquitectura, ¿verdad?, esta concha tiene un Cas 1C 10 veces superior al del monocristal y un SIGMA SUF 10 veces superior a un orden de magnitud, como bien sabéis los que os sentáis en esta sala, que un orden de magnitud en propiedades mecánicas es astronómico, es una cosa no comparable con un orden de magnitud en propiedades eléctricas, es francamente un valor extraordinario. Pues bien, también nos llama la atención la caña de bambú. La caña de bambú llega a tener hasta 40 y 50 metros de altura y la caña de bambú dura 200 años, es un proceso vital de 200 años. De manera que a lo largo de esta larga vida que tiene la caña de bambú, es capaz de soportar el peso, por ejemplo, del oso panda, es capaz de soportar los vientos, los huracanes sin que le pase nada, con una SIGMA SUF de 400 megapajas o más. Eso es gracias a que las fibras de celulosa no están distribuidas de manera homogénea a lo largo de la caña, sino que están distribuidas de manera gradiente. Y esto es otra de las condiciones que nosotros vamos aquí a comentar. Pues bien, ¿por qué me metí yo en este tema? Y aquí viene, yo me metí en este tema, no por trabajar en material labinado. No me metí en este tema por azar, ni mucho menos. Me metí por necesidad. Era el año 1985 y me llamó Manuel Lelices para participar en un proyecto que él dirigía de defensa que estaba encaminado a obtener blindajes para nuestros carros de combate. En aquel entonces España no estaba en la OTAN y nuestros carros de combate, según aquellas informaciones que teníamos, estaban en verdadero peligro de ser batidos, si no tenían esta protección a la que nuestro ejército no tenía acceso. Entonces, Manolo me llamó y me dijo, participa en esto porque sabemos por la inteligencia militar que la primera capa de estos blindajes es una capa cerámica. Pero claro, no sabemos nada de la composición de la capa, no sabemos nada de la estructura de la capa, no sabemos absolutamente nada de nada. Así que yo te dejo ahí tu terreno y mira a ver lo que puedes hacer. Bueno, pues, aquello fue, ¿cómo será esto? y tal. Empezamos a pensar, empezamos a mirar la literatura, obviamente nada en la literatura, nadie en Europa hacía esto. Y pensando un poco en las conchas de los moluscos y un poco de que también conocíamos bien en aquel entonces el colaje secuencial de barbotinas, nos metimos a hacer material de la vida. Y aquí tenemos un caso de material, por ejemplo, AB-AB, donde uno es alumina pura, la otra es alumina reforzada con circona, otro es un material con gradiente de alumina a circona y así fuimos trabajando. Bueno, pero ya finalmente España, bueno, acabó aquel proyecto, acabó felizmente. Algún día Manolo nos dirá que acabó con Fuego Real y todo. Esa noticia la tiene él, espero que algún día la cuente en detalle. La cosa es que España felizmente entró en la NATO y nosotros, sin embargo, seguimos trabajando en materiales laminados que, ya digo, no había absolutamente nadie cuando comenzamos. Nadie en Europa trabajaba en eso, nadie en el mundo trabajaba en eso. Y aquello fue, como digo, causa de Manolo que nos puso en esa tesitura. Pues bien, y estos materiales a nosotros nos llevaba poderosa mente la atención el hecho de que podíamos diseñar a la carta las tensiones residuales dentro de este material. Por ejemplo, en este caso, tensiones en esta capa, hemos hecho una intentación y vemos que las grietas son perpendiculares, es decir, hay tensiones de tracción. En esta otra son perfectamente paralelas hay tensiones de compresión. Esta otra, por ejemplo, que es simétrica porque no hay ninguna tensión, está libre de tensión. Esto nos permitía muchísimas posibilidades. Esto podía, digamos, abrir nuestra imaginación. De manera que una de las cosas que más nos chocó es que en este material, por ejemplo, que veis aquí, que es una confusión gradiente, la capa de fuera está prácticamente neutra, mientras que la capa inmediatamente interior está a una fuerte compresión. De manera que cuando hicimos una indentación, la grieta esta que va hacia la capa de compresión se paraliza justo en la interfase. Y esto nos chocó. Y digo, bueno, vamos a ver qué ocurriría con estos materiales si los sometiéramos a fatiga, ¿verdad? Y esto fue un trabajo que hicimos conjuntamente con el grupo de Lices y nosotros y vimos que efectivamente cogimos un material como este, la capa de abajo estaba prácticamente neutra y la capa inmediatamente exterior estaba a compresión. Pues bien, el ensayo de fatiga, que es el gran ensayo que todo material tiene que superar, ¿verdad? Porque todo se rompe en condiciones subcríticas, no olvidemos esto, ¿verdad? Nada se rompe en condiciones críticas, sino para eso no diseñaríamos ningún material. Todas las bielas de los automóviles están diseñadas para que aguanten en condiciones subcríticas. Y entonces lo que se rompe es por condiciones subcríticas, es decir, slow, crack, slow. Pues bien, esto es lo que ocurrió. El caso del material homogéneo, ¿verdad? Que no tenía láminas, al cabo de 10 elevado a 4 ciclos rompió. Mientras que el material que estaba sometido a una tensión laminada, este pasó el ensayo y no se rompió. Es decir, superó perfectamente bien este ensayo. Miramos cómo se habían roto. Entonces vimos que el monolítico se rompía, pues en una foto clásica de cualquier libro de fracturas. Aquí tenemos el inicio, la zona de rugosa y la zona de alta velocidad, es decir, se rompió cómo se rompe el material flágil. Mientras que este otro, no. Este otro, la grieta no pasó nunca de aquí. La grieta caminaba a lo largo de esta capa, pero jamás llegó a ser una grieta de fracturas. Y esta era la gran diferencia. Bueno, pues publicamos este trabajo, ¿verdad? Y hago la mención de que publicamos en el Journal of American Science Society en el año 1998. Pues bien, unos años más tarde aparece un trabajo en Science que tuvo un gran impacto mediático, ¿verdad? Los mismos Design ya sacaron dos comentarios en el mismo número. Digamos, los recogieron el New York Times, los recogió el Business Way, los recogieron casi todos porque era chocante. En este trabajo, ¿verdad? Pues se pone de manifiesto que un vidrio puede ser, no frágil, un vidrio puede resistir que una grieta lo atraviese de forma catastrófica. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron estos caballeros? Lo que hicieron fue, en vez de reforzar la zona superficial del vidrio como esta que veis aquí, y en vez de reforzarla mediante difusión, intercambio iónico de sódio y potasio, una cosa que es totalmente clásica en todas las botellas, por ejemplo, de Coca-Cola, están hechas así, con una profundidad muy pequeña de unos cuantas micras, ¿verdad? Y una tensión residual muy grande. En vez de hacer eso, lo que hicieron fue crear una zona de compresión al interior, como la que veis aquí. Es decir, definieron un perfil en donde la zona interior estaba a compresión. Pues bien, se dieron cuenta que cuando hacían un ensayo de flexión en cuatro puntos, las pequeñas grietas que había aquí nunca llegaban a caminar y romper la fractura, sino que se quedaban paradas justamente en esta zona de, esta que vemos aquí, que es la zona de compresión. Y esto es algo, francamente, inesperado, ¿verdad? De manera que ahora en esta, o sea, a ver si somos capaces de, no sé cómo hacer que esto funcione. No, no, no sé cómo hacer que esto, el vídeo este. Esto es una placa de vídeo que está sometida a un esfuerzo de cuatro puntos, ¿verdad? Y esta es la placa, la zona que está a tracción. Y fijaos bien cómo las grietas van caminando, van caminando, van caminando, ninguna rompe, ¿verdad? Ninguna rompe. Y cuando acaba el experimento, ¿verdad? Acaba el experimento, no, no se ha roto. Es decir, ninguna de las grietas que se han creado en el vidrio, un vidrio frágil, ¿eh? No se han roto. No será como esto. Ahí, ahora se ha bloqueado. Ahí está. Y esta es la vista, digamos, general ya de la placa. La placa la veis con muchas grietas, pero ninguna de ellas ha pasado a la zona de compresión. Bueno, pues este trabajo, sin duda ninguna, se parece, como veis, muchísimo, ¿verdad? Al que nosotros hicimos en su día. Bueno, pues este trabajo lo publicó David Green. Y David Green, a la sazón, era el editor del Journal American Therapy Society. David Green recibió nuestro manuscrito un año antes de que se publicara. Este trabajo se publicó un año después de que publicáramos el nuestro. No nos citó. Y bien, normalmente yo no me hubiera molestado para nada, pero da la casualidad de que David Green era el editor de la revista Journal American Therapy Society. Entonces yo le mandé una carta, y lo conozco personalmente. Y le dije, mira, no me molesta en absoluto que no me haya citado. Eso es algo que no es noticia. En nuestra comunidad, desgraciadamente, la gente no se cita para... Pero lo que sí realmente me molesta es como miembro de la American Therapy Society, como fellow de la American Therapy Society, que hubieras tú, el editor de la revista, ninguneado de esa manera a la revista que diriges y que editas. Y estas cosas ocurren también, obviamente, en la comunidad científica. Y la traigo aquí porque estamos en, digamos, en una reunión relajada. Pues bueno, esto, allá para acabar con la estructura laminada, diré que el último trabajo que acaba de publicar el grupo de nuestro amigo y compañero Mar Anglada, ha dejado ya prácticamente saldado el tema, porque ha probado claramente que aquello que hicimos era cierto, y no solamente era cierto en condiciones cíclicas, sino en condiciones de tensión constante. Por tanto, este trabajo que también se publica en la American Therapy Society, también se publica bajo la dirección de David Green, editor de la revista. Así es. Pero bueno, esto de los materiales con función gradiente, pues ha seguido multiplicándose, ampliándose de manera absolutamente... Queda mucho. Tres minutos. Entonces no voy a seguir más. Ha seguido, como digo, a lo largo de muchas aplicaciones y finalmente ha habido, en el sexto programa Marco, ha habido una llamada que se llama Funcionally Great Material, en donde yo he estado como revisor de esta llamada. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que se han presentado 80 proyectos. Ha habido... Todas las grandes compañías europeas han estado allí presentes. Estoy hablando de que cuando yo empecé no había absolutamente nada. Se han dedicado 50 millones de euros y total. Que esto es algo así como esta imagen que yo traigo aquí de Okusai, que es un gran cuadro de Okusai del año 1831, que se adelantó sin querer desduda a la teoría fractal un ciento y pico años y que nos prueba que aquella pequeña perturbación que generamos nosotros con el proyecto que dirigía Manolo Elíza, hoy se ha convertido en una gran gola. De manera que yo diría que el impacto de la actividad científica de un científico no se puede medir en coordenadas cartesianas, sino que es caótico y por tanto tiene dimensiones fractales. Pues bien, esto... Iba a hablar también de materias transparentes. Voy a pasar rápidamente. Hemos hecho también materias transparentes, en donde aquí la nanodimensión es crítica, ¿verdad? De esta manera hay que disminuir el tamaño de poro, porque se disminuye el tamaño de poro porque está elevado aquí al cubo en esta ecuación, es decir, impacta mucho. Si somos capaces de dividir el tamaño de poro y para ello tenemos que disminuir el tamaño de cristal, forzosamente por razones puramente geométricas. Podemos tener materias transparentes como esta. Estos materias transparentes son mucho más baratos, ¿verdad?, que los materiales single crystal, a los que realmente intenta sustituir. De manera que aquí tenéis una aplicación de estos materiales, en este caso para defensa, por ejemplo, las ventanas de estos helicópteros de combate están hechas de esta manera, con un single crystal de alumina, ¿verdad? Debajo hay una placa de vidrio y después hay un policarbonato y vemos que las propiedades mecánicas anteriores son casi el doble en el Sigma F que las de aquí. Pero no solo tienen aplicaciones militares, sino que también tienen aplicaciones civiles. Por ejemplo, los relojes de lujo hoy en día valen la mitad del reloj es justamente la esfera, que es un single crystal de zafiro. En este caso la esfera valdrá cien o mil veces menos. Lo mismo va a pasar con nuestros móviles, porque la protección de la cámara, pues en este caso se hará con un vidrio realmente, un vidrio resistente al desgaste, como es el caso de los single crystal. Y bueno, voy a hablar más de dureza. Esto es un trabajo que hemos hecho en nuestro instituto y que es muy curioso porque hemos utilizado nanopartículas metálicas, que ya sabéis que por debajo de un cierto nivel las nanopartículas metálicas pueden ser muy duras si evitamos que tengan dislocaciones. Debajo de un determinado tamaño crítico no tienen dislocaciones y por tanto aumentan la dureza, que es lo que ha ocurrido aquí. Y esto hace que tengamos una gran resistencia al desgaste, hasta el orden de tres órdenes de magnitud menor que las convencionales de nuestros materiales micrométricos de alumina. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro efecto que yo hablaba en el título, que es el de los colores exóticos. Hasta ahora la humanidad siempre ha estado buscando, digamos, ha estado tentado por el color rojo rubí. Todas las estructuras de nuestros artesanos han estado enfocadas generalmente a obtener ese color, que es un color difícil de obtener. Pero nosotros lo hemos intentado hacer partiendo de las sepiolitas. Las sepiolitas es una estructura, como veis aquí, de canales, que aquí en Madrid tenemos los depósitos más grandes del mundo y hemos intentado meter ahí dentro de las estructuras octaédricas, meter cationes, reducirlos y precipitar nanomateriales. Pues he traído aquí los tres posibles nanometales que dan plasmón situado dentro del rango del visible. Y dentro de estos tres, el oro y el cobre podrían dar el rojo rubí. Así que lo que hemos hecho ha sido incorporarlo a vidrios de bajo punto de fusión y siguiendo una tecnología bottom-up, pues hemos logrado, ¿verdad? Hemos logrado tener este color rojo, como veis aquí, correspondiente al plasmón, rojo rubí correspondiente al plasmón del cobre. Y también hemos hecho lo mismo con el del oro, ¿verdad? Y también hemos conseguido, siguiendo, como digo, el mecanismo este, la tecnología bottom-up de abajo a arriba. Pero no quiero acabar mi conferencia, y ya es la última, en donde quiero expresar aquí que un viaje que hice a China antes de Tiananmen, ¿verdad? Tuve la posibilidad de visitar la ciudad prohibida de una manera casi privada. Y entonces me enseñaron unos jarrones que eran los que daban los emperadores a sus concubinas preferidas. Y entonces estos jarrones estaban de un rojo rubí absolutamente impresionante. Pregunté más y me dijeron que estos rojos rubí lo hacían los artesanos de entonces a partir de sales de cobre y sales de oro que metían en el horno, ¿verdad? Con vidrios, lo sometían a una reducción, bajaba la temperatura y, por tanto, precipitaban nanopartículas de oro o de cobre y daban estos colores tan maravillosos que veis aquí. Nosotros hemos tenido grandes dificultades en obtener el rojo, ¿eh? Con toda la parafernalia que tenemos en nuestro laboratorio. Y no hemos llegado nunca a estos niveles. Entonces, aquí se ha utilizado justamente lo contrario, el top-down, desde arriba abajo. Y ya, como final de mi charla, la única conclusión que saco yo de todo esto es que la ciencia no puede competir con el arte. Muchas gracias.